¡Suscríbete al canal! ¿Popular? ¿Progresista? No, ¿Popular? Ah, pero es grandísimo el nombre. ¿Qué tal, Liza? ¿Cómo estás? ¿Cómo es el nombre finalmente? No, no, en definitiva somos del Frente de Todos, o sea, integramos el Frente de Todos con una lista que se llama Popular y Radio Social, que es el PAIS en definitiva. Creo que hay tres listas bien definidas con buenos candidatos, una muy buena oferta electoral que da el Frente de Todos. Y en definitiva va a ser el elector, el ciudadano misionero que va a ir a elegir de alguna manera quién va a ser el que encabece la lista, digamos. Creo que es bueno, saludable. Creo que de eso estamos todos muy contentos y muy motivados, digamos, en este trayecto de elecciones. Porque también, yo dije de un principio, ¿no? Acá tiene que haber una campaña sin agresiones, salir un poco de la grieta. Y creo que aprendió bastante eso y veo que no solamente los candidatos del Frente de Todos, sino veo en general que por ahí no se da eso, que capaz que se da en Buenos Aires, que por ahí están discutiendo por muchas cosas, los anti... Sí, es otro el clima, es otro el clima, es otro el clima misionero. Y creo que eso no lo merecemos nosotros. Creo que hoy, después de la pandemia, después de todo este tiempo tan complicado, lo digo después porque veo por ahí, claro, veo una esperanza de empezar a salir de esta instancia y también, bueno, pensando un poco en la post-pandemia de la legislación, post-pandemia de todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora y tratar de ir resolviendo las problemáticas que se tienen, que es sobre todo el sector del trabajo. Yo creo que, y lo venimos diciendo estos días, de que todas estas ayudas que se dio en el tiempo de emergencia, ¿por qué? Porque la gente perdió su trabajo, perdió su empleo, cerró su empresa y por ahí la ayuda que vino con el IFE primero, con la tarjeta alimentaria después, de alguna manera vamos a tener que convertirlo después en trabajo genuino, ¿no? Y buscar la manera de que sea compatible estas ayudas sociales del Estado con ese trabajo en blanco registrado, ayudando a la generación de empleo, ayudando a quien trabaja y sobre todo también a quien trabaja, ¿no? Que en la mayoría de los casos son los pequeños negocios, los pequeños comercios y en eso creo que va a ser... Los pequeños productores, ¿no? Y los pequeños productores. Que también generan trabajo... Ahí, creo que también nosotros, por lo menos como Partido de la Ley Social, vamos a focalizar la tarea legislativa en mejorar la calidad de vida del pequeño productor. Creemos que eso es fundamental porque si está bien la chacra, va a estar bien la ciudad. Por eso también tenemos propuesta legislativa. En principio, de hace rato que venimos del país, instando a la jubilación anticipada del pequeño productor, que sea a los 57 años, que el productor agrario se jubile a los 57 años, como es el empleado rural, digamos. Hacen la misma tarea, así que se merece también esa jubilación anticipada. Estamos también desde hace tiempo peleando por el... Por lo menos la obra social. Pensábamos en el Fondo Especial Yerbatero, pero hoy por lo menos la obra social para el pequeño productor yerbatero. Creo que eso va a ser también para mejorar la calidad de vida. Y también es mejorar la calidad de vida que trabaja en la chacra, que el pequeño agricultor tenga la posibilidad de tecnificarse. Y por eso creemos que la herramienta más rápida será la legislación, que permita la importación de maquinaria agrícola, sobre todo tractores usados desde Brasil. Esto viene del problema que había habido ya hace algún tiempo atrás, que se reflejó fuerte en Colonia Aurora, en el que Cacho Bárbaro ya había empezado a trabajar en el Congreso. La idea es profundizar esto. Sí, la idea es profundizar esto. Por eso digo, todo el trabajo legislativo del Partido de la Ley Social, junto con Cacho Bárbaro, y creo que mi incursión en la Cámara de Diputados, en el caso de que pueda ganar las elecciones de las PASO y las generales, va a ser sobre todo ayudar en estos proyectos de ley que ya veníamos trabajando. La posibilidad de importar, sobre todo tractores, en Aurora hay mil tractores que hoy son ilegales, porque vinieron de Brasil, usados, y sirven para el trabajo del pequeño agricultor. Si hoy teníamos que sacar eso, prácticamente queda paralizado el trabajo en esa colonia. Y en toda la provincia hay alrededor de 3.000. Eso solamente ahora. Entonces, si nosotros posibilitamos que el pequeño productor pueda comprar su maquinaria agrícola mucho más barato, inclusive adaptada a la zona nuestra, porque no es lo mismo el tractor que trabaja en Santa Fe, que trabaja acá en Misiones, por la serranía y todo lo que significa por ahí nuestra... Por la topografía del lugar, digamos. Entonces creo que esas son cuestiones que tenemos que... Y después, por supuesto, que en gestiones, focalizar que las ayudas a nivel nacional, los programas que vengan para el agro, lleguen al lugar donde tiene que llegar, digamos. Uno por ahí hace una reunión con pequeños productores y nunca tuvieron un beneficio del Estado. A veces provincial, nacional y ni municipal. Ni obras como, por ejemplo, el agua, camino, este tendido eléctrico, conectividad, digamos, que es una realidad también hoy que es muy fuerte para la zona, digamos, porque hoy los hijos de los pequeños productores se están yendo de la chacra por la falta de conectividad. O sea, hoy es casi imposible que hoy... Inclusive por ahí se habla mucho de... Antes se iban por la falta de oportunidades, digamos, ¿no? Sí. Hoy por ahí las oportunidades empiezan a aparecer, pero faltan un montón de cosas que hacen a la vida diaria o incluso a la educación de los chicos, ¿no? Por eso es fundamental ayudar a mejorar la calidad de vida, en todo sentido, ¿no? Camino, conexión eléctrica, conectividad, bueno, y sobre todo tecnología. Porque a veces te dicen un productor, mira, me acuerdo que cuando tenía que arar con arado, bueno, no sé, ponerle una hectárea, me costaba, no sé, 10 días. Hoy con el tractor lo hago en 3 horas. O sea, una cosa, te digo que esa es más o menos la relación. Entonces, bueno, no podemos ir sometiéndole a nuestro pequeño productor o al productor, este misionero, este que tiene 10 hectáreas, 15, 25, que es el que genera la riqueza, porque me dice, bueno, nosotros por ahí, nuestra política del Partido Agrario está orientada al agro. Y claro, pero nosotros pensamos, del agro tiene que venir esa riqueza. O sea, si hoy el productor, y se lo demuestra, por ejemplo, cuando tiene la transferencia... Cuando llega la plata... En el pueblo se nota. En el pueblo se nota. Entonces, y se va a notar en el pueblo, se va a notar en la ciudad. Si le va bien, va a venir a comprarse una camioneta, capaz que le va a salir por su trabajo, y va a andar bien, va a andar bien todo. Creo que esto es importante. Creo que después, por ahí, también tenemos que ser conscientes de que Misiones es una provincia totalmente distinta a lo demás. O sea, Misiones es una provincia que está enclavada entre dos países, Paraguay y Brasil, 90% de su frontera internacional. Y esto nos genera una asimetría enorme. Está demostrado ahora, ¿no? Cierre de fronteras, más de 100% de recaudación en la provincia. O sea, quiere decir que... Cierre de la frontera y esto se desploma. Entonces tenemos que tener herramientas como la ley de PYME, que pensaba que lo tendríamos que modificar por ley y ser más operativa, ¿no? Que este artículo 10, que nunca se... Sí, sí, que nunca se... Se reglamentó. Que en definitiva, ya en la ley, que sea esa ley mucho más operativa, que cuando hay esta asimetría se pueda corregir, digamos. Por supuesto que la zona aduanera especial no se dio. Creo que todos sabemos por qué no se dio, porque 18 provincias que hicieron... Que iban a querer lo mismo. Y no es lo mismo. O sea, acá en Misiones tenemos una realidad totalmente distinta. Se cuesta entender en Buenos Aires a veces eso, ¿no? Ustedes que por ahí ahora son parte de la estructura del gobierno nacional, les toca ese rol de llevar la realidad de Misiones y planteársela. Bueno, mira, las cosas acá son así. Cuando decís esto me río porque pienso en Cacho Barbo y de qué manera tan insistente, él es tan insistente y tiene esa particularidad de ir, insiste, insiste, le trata de hacer ver la realidad esta que vos decís, que es lo que creo que falta, ¿no? Esa realidad de decir, por ejemplo, mirá, él logró que salga el decreto, porque era el proyecto de ley de él, con referencia al tema de la compatibilidad entre el trabajo... De los planes y del trabajo... Rural, registrado, temporal. Bueno, pero hay tanta insistencia que por ahí logra hacerle ver... Porque por ahí eso es lo difícil, ¿no? Porque es como que se vive otra realidad y es lo que tenemos que hacer nosotros los legisladores. Y en eso tenemos que estar unidos. Yo me imagino, me imagino, digamos, y voy a hacer esa convocatoria, si lo iba a hacer diputado nacional, a que nos sentemos toda una mesa, los siete diputados nacionales por misiones, sea de cualquier partido político, no importa, los tres senadores y el gobernador y algunos ministros, por lo menos una vez por mes, para ver cuáles son las necesidades de misión y a plantear a la nación y ser insistente en esto, digamos. Políticas de Estado, algo difícil en la Argentina, que trascienda a los partidos, digamos, porque hay cuestiones que los partidos pueden verlo desde lugares diferentes, pero tiene que haber políticas en las que todos estén de acuerdo y decir, bueno, esto es de acá a 30 años y hay que instalarlo, hay que pensarlo. Yo le escuchaba a muchos candidatos que están diciendo lo mismo. Ahora, ¿por qué no lo podemos contar después? Yo no sé vos, tenés mucho tiempo en periodismo, y yo no sé cuánto fue la última foto, yo no me acuerdo, una foto donde estaba todo, fíjate vos, y que parece una cosa sencilla. Alguna tomando mate en el Congreso, una madrugada, pero... Sí, pero no todos, no todos, hablando de un trabajo que si vamos a llevar a la nación en esto, ni siquiera en una cuestión tan trascendente para nosotros que fue el tema del régimen especial de la Argentina. Bueno, casi pasó eso, digamos. Había acuerdo de palabra, digamos, hubo una reunión ahí, pero no hubo... Fue una reunión, no fue más que una reunión, no hubo un trabajo colaborativo. Esto tiene que ser todos los meses, por lo menos una vez por mes uno se sienta y decir, bueno, compensación para misión. Compensación. No tenemos gasoducto, necesitamos la energía más barata, vivimos en la zona caliente, necesitamos, digamos, algún tipo de beneficio con referencia a esto, como tiene el sur, que todos la apoyaban al sur, porque decían que, bueno, vivían en una situación distinta a los demás. Nosotros vivimos en una situación distinta. Y no solamente hay que ir porque todos los diputados y senadores y el gobernador tengamos un discurso común para reclamar las cuestiones que necesita Misiones. También teníamos que empezar a trabajar con los legisladores de las otras provincias del NIA. O sea, que hay cuestiones comunes. El gasoducto no llegó a Misiones, pero tampoco llegó a Corrientes, ni llegó a Chaco ni a Formosa. Entonces, esto era una pelea que lo venía realizando yo como secretario del Foro del Gas, que hicimos una organización ahí, digo voluntariamente, porque algunos creían que yo era funcionario, pero no, 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 esto lo hicimos de crear un foro, era una ONG. Había 80 instituciones intermedias. Costaba mucho que venga a nuestras reuniones algún legislador. O sea, estas son las cosas que por ahí tenemos que corregir y empezar a caminar otro camino, digamos, ¿no? Y creo que el camino va a ser de realmente pelear por las cuestiones de Misiones. La cuestión de frontera, la cuestión del clima, la cuestión de las compensaciones también, porque cuidamos el medio ambiente. Nosotros tenemos alrededor de un millón de hectáreas de áreas protegidas, digamos, 22, creo, 21 parques. Y de alguna forma somos un pequeño pulmón, digamos, del mundo, ¿no? Entonces también tiene que haber compensaciones, compensaciones del pequeño productor también que cuida su chacra y que dejó algunos árboles y no rozó todo, que cuida la cuenca hídrica. Creo que por ahí eso son cosas que creo que hasta son lógicas, digamos, ¿no? Ojalá que por ahí uno pueda conversar, dialogar, consensuar. Nosotros como diputados al frente de todos seguro que vamos a tener mayor responsabilidad porque somos los que vamos a tener que ir a dialogar. Los que van a estar cerca y van a representar un poco a Misiones en el oficialismo. Sí. Te agradezco, Isaac, por haber estado con nosotros. Último, para cerrar, un minutito, invitar a la gente a votar, contale por qué en la interna. Después, si te toca, hablaremos para noviembre. Pero por qué en la interna del frente de todos el Partido Agrario y Social. Sí, sobre todo porque el país es un partido que es uno de los pocos que ha quedado, digamos, trabajando solo y no esté dentro de la renovación. Creo que la gente nos conoce, nos vio recorrer, planteando cuestiones, por ahí tratando de resolver problemáticas de la gente constantemente. Tenemos experiencia, digamos, en esto de la política. Yo soy diputado provincial, por ahí eso es un plus, digamos, y, bueno, creo que nosotros tenemos siempre ese voto afectivo y, bueno, y confiamos en eso. Así que, bueno, le pedimos que el día 12 voten a la lista popular de ley social. Es la lista 503 letra P de PAIS. Bueno, van a ver mi foto ahí. Dije estos días que era el candidato más lindo, el 12. Era más fácil de identificarlo. Bueno, muchas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Pausa. Y seguimos en MetaBata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!